Acabamos de llegar a las cabañas, ya es de noche, son como las 7, 8 de la noche, pero ya está todo muy oscuro y en silencio Así que bueno, ahora vamos a ir a cenar, vamos a instalarnos, vamos a comer unas pizzas ricas que vamos a hacer Y mañana temprano les muestro la cabaña y les muestro todo esto, así que nos vemos mañana Hola familia, muy buenos días, hoy estamos de nuevo acá en Cabañas Chacalli, ayer llegamos muy muy tarde en la noche, así que no les pude mostrar nada Hoy amanecimos con este sol radiante y esas montañas nevadas allá detrás de mí y bueno obviamente con todo este paisaje hermoso que nos regala esta cabaña Les voy a hacer un home tour, un recorrido por acá por la cabaña para que puedan verla bien de qué se trata Y mostrarles y que ustedes mismos se enamoren de ella obviamente porque es maravillosa Bueno cuando nosotros llegamos a la cabaña hay que subir por este camino si usted viene a la cabaña número 2 o la número 3 Ese techo que se ve allí blanco, ese, es la cabaña número 1 que está abajo de la colina Esta que es donde estamos nosotros es la número 2, en realidad no sé si se enumeran así pero yo lo estoy haciendo así para que ustedes entiendan Y ahí está la tercera, usted llega en su auto y baja estas escaleras que es exactamente lo mismo que en la segunda o en la tercera mejor dicho Y al bajar entramos básicamente a la cabaña y esto sería la cabaña, vamos a comenzar Andrés saluda a la cámara, di hola, hola, un poco tímido mi niño Pero bueno esto es el living, el recibidor digamos cuando usted llega a la cabaña es lo primero que se encuentra Tiene un sofá, cómodo, mesa de centro y obviamente unas sillas adicionales Tenemos un, ¿cómo se llama esto? Aire acondicionado, si tenemos un aire acondicionado, una tele Estufa a gas, refrigerador, o sea una cocina equipada, no la voy a mencionar todo pero funciona todo porque ya lo probé El horno incluso anoche hicimos pizza, tenemos un mesón para desayunar Y por acá está un baño completamente funcional también con agua caliente en la ducha Y muy rica el agua Esto sería la habitación secundaria por así decirlo Que puede ver que tiene un camarote o una litera como le decimos nosotros Aquí caben tres personas Y si salimos de la habitación secundaria vamos a poder entrar a la habitación principal Está un poco desordenada podría decirse porque bueno ya anoche dormimos acá La cama matrimonial, grande, cómoda, maravillosa Y una de las cosas que más me gusta de esta habitación es que tiene esta hermosa maravillosa vista O sea que usted se puede, si usted está durmiendo Usted se levanta mirando el techo Se sienta y mire esa vista hermosa que tenemos a través de la ventana Y bueno si es que a usted no le gusta la vista o le gusta dormir hasta tarde No se preocupe porque estas cortinas son blackout Así que no le va a molestar para nada la luz del sol Tenemos lámpara principal Tenemos luces también a los dos lados de la cama Maravilloso Y algo que me encantó este calientacama para momentos como ahora que estamos en pleno invierno Dentro de la habitación también tenemos un calefactor aire acondicionado Obviamente no todo puede ser miel sobre ajuela Hay cosas que no me gustaron mucho de acá en la cabaña La primera es que esta mañana no me levanté y no había cafecito Yo soy amante del café, se me olvidó traer el mío propio Y quise tomar un café, llegué acá a la cocina y solamente había té Obviamente me tomé un tecito muy rico Pero bueno hay cafetera fíjense y no hay café O no sé si fue que yo no lo conseguí pero no lo vi Y lo segundo que no me gustó mucho es que la verdad la tele es súper 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 chiquitica No sé cuánto medirá pero son como unas 30 pulgadas O no sé quizás 40 Pero es súper chiquitica, ayer quise ver televisión Y bueno yo te voy a acostumbrar a una tele gigantesca Sin embargo, sin embargo Es un poco ilógico venir a un lugar como este Pensar en la tele y tener esta vista maravillosa Así que la verdad como les digo son cosas que a mí en lo particular Me habría gustado que fueran un poco diferentes Pero que tampoco te van a arruinar la experiencia Y bueno volviendo acá afuera tenemos una mesa de comedor Se podría decir con seis puestos Por allá tengo otra silla Esto lo tengo muy muy desordenado así que ignorenlo Y tenemos un asador Si lo tuyo es hacer asado, hacer parrillita lo puedes hacer De hecho hoy en la noche vamos a hacer unas hamburguesitas ahí al carbón Así que súper rico Baranda súper bien protegida, súper segura Yo tengo un niño como lo pudieron ver Allá está mi hijo Tiene dos añitos y yo feliz de la vida de que ande caminando por todo esto Porque incluso la única salida, la única inseguridad que podría tener es esta reja Pero sin embargo la podemos cerrar ahí Entonces si tú vienes con tus niños puedes estar tranquila o tranquilo Que se van a sentir seguros o van a estar seguros acá dentro de la cabaña Y obviamente también acá en la terraza Así que bueno vamos a ver, vamos a disfrutar un poco más acá Ahorita nos vamos a ir a la Reserva Nacional Río de los Cipreses Que esa es parte del valor agregado que tienen estas cabañas Que están justo al lado de la Reserva Nacional Entonces si lo tuyo no es acampar Simplemente puedes ir a la Reserva Y volver en la noche y dormir acá O estar acá todo el día Porque la verdad yo creo que esta parte no tiene nada que envidiarle A la Reserva Nacional como tal ¡Suscríbete al canal! Acabamos de llegar a la Reserva Nacional Río de los Cipreses Y nos ocurrió algo que yo no tenía idea Resulta que para entrar acá se tiene que pagar obviamente Pero hay que pagar en efectivo No aceptan tarjeta, ni transferencia, ni nada por el estilo Y de hecho no hay casi señal telefónica Así que si van a venir a la Reserva Nacional Río de los Cipreses Traigan efectivo para que no tengan que hacer como yo Que me tuve que devolver a Coya A buscar en una caja vecina y luego a volver Y bueno familia acabamos de volver de Río de los Cipreses Ya estamos una vez más acá en la cabaña Estamos haciendo unas hamburguesitas Nos vamos a ir a acostar para descansar Y mañana volver a la casita Así que espero que les haya gustado este video Si fue así por favor apoyenme con un like Como ustedes saben me estimula mucho A seguir creando este tipo de contenido Si no se han suscrito al canal Suscríbanse por acá Y nos vemos en un próximo video Bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!